En Becerril, las autoridades investigan el caso de un menor que al parecer le provocaron quemaduras de primer y segundo grado. Debido al estado de su salud, el menor fue trasladado a un centro médico de mayor nivel, a la ciudad de Barranquilla. Hasta un centro hospitalario de la ciudad de Barranquilla fue trasladado un menor de edad por quemaduras de primer y segundo grado. Este caso, que está siendo investigado por las autoridades, ocurrió en el municipio de Becerril. En detalles, se pudo conocer que el niño al parecer fue rociado con gasolina y llevado hasta el hospital San José de Becerril y posteriormente a la clínica IPS Cermultisalud de Codasi y luego trasladado a la clínica Laura Daniela de Valledupar. Sin embargo, debido a las lesiones que presenta el menor, fue remitido a una clínica en la ciudad de Barranquilla. Este suceso está siendo investigado por la Secretaría de Salud de Becerril y Departamental para esclarecer si se trató de un caso de violencia intrafamiliar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques